En la delicia de Maite cocinamos salpicón de cigalas y gambas a la naranja Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Podemos utilizar tanto las cigalas como las gambas cocidas Pero si la habéis comprado fresca lo primero que tenemos que hacer es cocer las dos cosas Ponemos la olla con agua, con sal y laurel y cuando empiece a hervir añadimos en este caso las cigalas Por otra parte tenéis que cocer las gambas Cuando estén cocidas, que esto estará listo en unos 7 u 8 minutos Las vamos a sacar en un bol donde hemos puesto agua con hielo para cortarle la cocción Una vez que hayamos hecho esto, sacamos, escurrimos y pelamos y reservamos Ahora vamos a ir preparando las verduras Empezamos con la cebolla Vamos a pelarla, vamos a lavarla Y luego la vamos a cortar en cuadraditos pequeñitos Con el tomate vamos a hacer lo mismo Pelamos, lavamos y cortamos en cuadraditos Y por supuesto con el pimiento igual Lo vamos a lavar y lo vamos a trocear en cuadraditos Y ahora vamos a pelar la naranja La naranja vamos a pelarla en vivo Que es como se llama esta manera de pelar la naranja Le vamos a quitar la piel Y ese pellejito blanco Que tiene la naranja Para que no cojamos ningún trocito Y no amargue Como veis hay que quitarle La piel esa blanquita Con cuidado hay que hacerlo con un cuchillo Bien afilado Esto es fácil Como veis no tenéis complicación Lo que hay que hacerlo con un poquito de cuidado Para no llevarnos mucha carne Digamos de la naranja Y solo quitar lo imprescindible Veréis que una vez que hagáis esto más de una vez Lo vais a utilizar en muchísimas recetas Una vez que ya esté pelada Mirad Veis Están divididas Por una línea blanca La estáis viendo Bueno pues nosotros vamos a ir cortando Entre esas dos líneas blancas Para sacar El gajo de la naranja Completamente limpio Como ya os he dicho antes Complicación nada Solo hay que tener un pelín de cuidado Pero no tiene nada de complicación De esta manera La naranja lo vais a utilizar No solamente para ensalada También este corte se utiliza mucho Para hacer postres Cuando ya tengamos nuestros gajos de la naranja Sacados limpios Por supuesto Lo que hay que hacer es trocearlo Y ahora vamos a hacer Nuestra vinagreta Por supuesto Lleva zumo de naranja Así que exprimimos el zumo de la naranja Añadimos el vinagre Añadimos sal Y ahora según vamos batiendo Vamos añadiendo El aceite de oliva De esta manera Lo que va a hacer Es que va a Emulsionar Y se va a quedar Un poquito más espeso Y la verdad que está Muchísimo más rico Una vez que tengamos Todos los ingredientes listos Lo vamos a añadir Todo en una fuente El tomate El pimiento La cebolla La naranja Nuestras cigalas Nuestras gambas Y por supuesto Nuestra riquísima Vinagreta Que hemos hecho De naranja Que esto le va a dar Un sabor Súper Súper Delicioso Cuando ya Lo tengamos todo Lo único que queda Es mezclar Y reservamos En la nevera Hasta que nos Haga falta Cuando llegue El momento Lo único que queda Es emplatar Y disfrutar De este Delicioso Salpicón Que hemos hecho De cigalas Con gambas A la naranja Aquí tenéis Los ingredientes Para poder hacer Este salpicón De cigalas Y gambas A la naranja Si te ha gustado Mi receta Regálame Un like Me encantaría Leer tu comentario Y no olvides Suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte Ninguna De mis recetas No te pierdas Nada De las delicias De Maite Sígueme En todas las redes sociales Los enlaces Los tiene En la cajita De información